No soy de piedra, ni tampoco de cristal No tengo tierra, ni país donde pisar No acepto promesas, ni fronteras por las que cruzar Lo que tú me pides, no sé si te lo voy a dar Pero tal vez, puede que haya quien lo admire Sin embargo tú, prefieres callarte Ya verás que yo soy indestructible Y es por eso que vuelvo a aguantarte Ya no voy de espaldas, no tengo nada que ocultar Nadie me representa y tampoco hay urna la que votar Se fueron tantas cosas y yo estoy de vuelta a tu ciudad Me queda el coraje y brindar por tu libertad Pero tal vez, puede que haya quien lo admire Sin embargo tú, prefieres callarte Ya verás que yo soy indestructible Y es por eso que vuelvo a aguantarte La verdad, ¿quién la sabrá? Pues yo me guío por esta percepción No podrás disimular Si sientes signos de atracción Prefiero creer en que eres real No dudo que sea la imaginación Me he quedado volar y viajar hacia ti Con la sonrisa puesta Yo paso a la acción 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 Gracias.